Bueno que tal a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo un nuevo evento que acaba de lanzar Mobile Legends y Mundoom, donde nosotros podemos adquirir diamantes completamente gratis para utilizarlos en lo que más querramos dentro de la tienda de Mobile Legends Bang Bang. Pues lo que tenemos que hacer primero es dirigirnos hacia el buzón de entrada donde llegan tus mensajitos y una vez que estemos aquí vamos a la sección de sistema, cuando estemos acá nos vamos a dirigir hacia la sección de únete Sparkle con amigos y acá nos van a dar un link donde nos dan un correito que nos dice, querido jugador de Mobile Legends, tu nueva banda de idols de Sparkle, digan el escenario, prepárate para bailar con ellos. Toca el enlace y sube cualquier video retrato tuyo o un amigo y recibirás un video exclusivo de Sparkle con Melissa, Fredrin, Estés o Esmeralda que están bailando contigo y si lo compartes vas a tener la oportunidad de ganar diamantes. Si le ponemos a participar eso nos va a redirigir hacia una página aparte en TikTok, el teléfono se pone en vertical y como pueden ver aquí está el anuncio oficial del evento que va a partir del día 15 de marzo hasta el día 7 de abril de este año. Como pueden ver aquí en la imagen hay un Fredrin que está ahí bailando con otra persona, aquí está Estés que está bailando también con otra persona y aquí también tenemos un Esmeralda la cual va a imitar los pasos de otra persona. En otras palabras lo que tienes que hacer es grabarte un video bailando y uno de estos personajes ya sea Melissa, Estés, Fredrin o Esmeralda van a bailar contigo y cuando tengas este video lo que vas a hacer es compartirlo para que de esta forma te puedan dar diamantes completamente gratis. Es bastante interesante porque de esta forma tú puedes escribir diamantes sin la necesidad de recargar y puedes utilizarlos dentro del juego. Ahora algo interesante es que tú puedes agarrar y tienes dos intentos como pueden ver acá. Cada usuario tiene dos intentos por defecto todos los días para que tú puedas hacerlo. Así que cada día tú agarras y pues tratas de gastar tus dos intentos para que de esta forma puedas ganar los diamantes y a más publicaciones o a más videos que tú hagas tienes más oportunidades de poder ganar. Ok como pueden ver aquí está la página oficial nos dice el héroe duplica tus movimientos de MOBA LEGENDS BAM BAM que básicamente es la temática de este evento donde lo que está sucediendo es que tú te vas a grabar bailando y el muñequito te va a imitar o sea el personaje ya sea Melissa, Esmeralda, Estés o también Fredrin. Como pueden ver acá acá están los premios las recompensas para el top 1 es de 30 mil diamantes dentro de MOBA LEGENDS BAM BAM del top 2 20 mil diamantes del top 3 15 mil diamantes y así va bajando del 4 al 10 8 mil del 11 al 20 mil 500 del 21 al 50 800 del 51 al 100 500 y del 101 al 200 200 diamantes completos. Los requisitos para aquellas personas que estén interesadas en participar son los siguientes. Primero de que todos los videos cualificados deben seguir los siguientes puntos primero hay que ponerles el hashtag de MOBA LEGENDS ALLSTAR y segundo BUSTA MOVE esos dos hashtags tienen que tener tu video para que lo puedan admitir dentro de esto para que te puedas ganar los diamantes. Segundo el video debe guiar a los usuarios para que toquen el enlace del ancla de juego y se unan también al evento de carga de video o sea para que sea más que nada una cadena y para que más gente pueda unirse al evento. Y finalmente que el contenido del video debe estar relacionado con MOBA LEGENDS BAM BAM o sea que no tenga que ver con otras cositas sino que sea tú bailando y pues que ahí se baile con el personaje de MOBA LEGENDS ¿ok? Después dice puedes tocar generar para abrir la página del evento que es la opción que está aquí abajito de color amarillo y generar el video de captura más el movimiento del personaje. Ya sea Melisa, Esmeralda, Fredrin, Estés o quien tú quieras ¿ok? Así que eso básicamente es todo, una vez que tú generes la IA ya tienes a tu personaje, ya tienes ahí el hashtag, ya tienes el enlace del juego, el hashtag MOBA LEGENDS ALLSTART y también el hashtag BUSTALOF y listo. Con eso ya puedes llegar a tener tu chance para poder ganarte los diamantes completamente gratis dentro de este evento que va simplemente desde el 15 de marzo hasta el 6 de abril de este año ¿ok? Así que no se lo pierda gente, está bastante cool, tienen para ganarse un montón de diamantes y digamos ustedes tienen ya algún canal en TikTok, si es que tienen algún talento en cuanto al baile pues pueden hacerlo si es que desean. Obviamente es voluntario, no es para todos y es una oportunidad que cada uno decide si la aprovecha o si no la aprovecha. Pero bueno, es lo que MUTUNE nos está dando y lo que MOBA LEGENDS nos está ofreciendo como evento para ganancia gratuita de diamantes. Entonces con esta función de compartir nuestro baile y que la IA genere este baile con otros personajes dentro del juego, sobre todo con la temática ALLSTARS ¿ok? Dicho esto, vamos a regresar al jueguito, vamos a ir a jugar una partida dentro del modo Coliseo, a ver qué es lo que viene. O a ver, de repente sigue el modo espejo y le entramos al modo espejo de una vez. ¿Dónde estás? ¿Arcade? Sí, sigue el modo espejo. Vamos a aprovechar lo que está acá y vamos a darle con todo ¿ok? Así que ese es el evento, en resumen tienen que grabar un video donde estén ustedes bailando y de esa forma pues la IA va a generar que... El personaje de MOBA LEGENDS baile con ustedes y se pueden ganar diamantes completamente gratis simplemente si es que llegan al top de la clasificación. ¿Ok? Así que no se lo pierdan si quieren participar, cada día tienen dos intentos y ya depende de cada uno si quieren hacerlo o si tampoco no. Pero ese es el evento que tenemos ahora de MOBA LEGENDS que han lanzado exclusivamente por la fiesta de ALLSTAR. ¿Ok? Así que vamos a ir a la partida. A ver, tenemos que votar para ir con este alguien. A ver, tenemos a Esmeralda y después ¿qué más tenemos? A Alucard. Aquí más. Bueno, están eligiendo Granger. Llevamos Granger. Vamos Granger. Listo. Granger es de rubio, vamos a ir nosotros. ¿Ok? A lo que venga. A lo que venga, a lo que venga. Vamos con este hombre. No, pero esto no. Yo quiero parpadeo. Sí, parpadeo, parpadeo. Lo estaba con ejecutar. Nos iban a matar con eso. No, no, no. Uf, Xavier han elegido, ¿eh? Xavier. Ok. Cinco Xavieres. O sea, a distancia los van a matar a todos. ¿Qué problema? ¿Qué problemita? ¿Qué problemilla? Hay que tener cuidado. Cuidado con los que vengan. Ya. Ahí está un Xavier. Hay que esperar al otro. Sí, solo falta un Xavier. Listo. Vamos. Vamos a ir por abajo nosotros. Combramos botita. Entonces el primero. Recuerden que acá las torres tienen menos vida. Ojo. Ya. Qué raro que acá no haya ningún Xavier, ¿eh? Bueno, la cosa es avanzar y tumbar todo rápido. Luego, en este modo de juego, las torres no aguantan nada. Bien. Eso es bajo otra torre. Los Xavieres están ahí. Bien. Ningún Xavier viene. Todo el mundo está ahí, creo, bien metido. Sí. Todos los Xavieres están juntos. No sé qué van a hacer ahí, pero... Bien. Con el otro Granger ya hemos limpiado. Bien. Xavier muerto. Alguien tiene peligroso, pero tienen ráfaga, ¿no? Tienen ráfaga, pero fuera de eso, nada más. Muy bien, avancemos. Buenísimo. No quiero que me stuneen. Nos bajamos a un Xavier. Bien. Lo bueno es que con el Dash nos escapamos. Pero, de todas formas, yo quiero uno de estos. No quiero que me sorprendan ni nada. No quiero cosas raras. Bien. Hay que ganar rápido, porque en el Late nos van a ganar estos. Cuidado. Listo. Ahí le he pegado. Bien. Cuidado. A este le podríamos eliminar, creo. Uf, no, no. Se ha muerto. Listo. Vamos a tratar de limpiar. Listo. Arriba también hemos limpiado. Solo nos falta limpiar en el medio. Tenemos Tortuga. Uy, aguantándonos no me ha stuneado en la torre. Se hubiera matado. Bien. No hay de ser macha sangrienta, ¿no? Con Granger. Lo triste va a ser es que ahora ese ítem lo van a sacar. Caramba. Muerto. Y ya. Uy. Oh, caramba. Bueno, eso se murió. Avancemos. Cuidado, cuidado. Necesitamos el escudo de Atenea ya. No quiero que me estén matando. Ya se están armando. Bien, se han bajado a alguien. Lo bueno es que nos curamos bien. Muerto. Los aviores se tienen que armar si nos quieren hacer contra. No. Vámonos. Listo. Ahí está Xavier. Vámonos. Vamos. Vamos. Necesito la espada de caza ahora de... Dile la... ¿Cómo se llama? La... No me olvido su nombre. La cosa morada. Uf. Contra cuatro, ¿eh? Buena. Se ha hecho un buen double kill. Una triple podría salir, ¿eh? Triple kill. Ataque. Golpe del cazador. Sí, estaba bien. Golpe del cazador. Cuidado. Se los ha bajado. Nosotros sabemos Atenea, así que... Nos podemos aguantar harto rato. Bueno, y se tendría que equipar también defensa física a ellos. Uf. Vamos. Les bajamos buena vida Lo bueno es que tenemos Harta movilidad Y buen dañito Y buena regeneración de vida también Ya, ganemos esto De una vez Y listo, ganamos la partida Estuvo buena, estuvo rápido Pero bueno, prácticamente fue una masacre con Granger Así que bueno Si nos hubiéramos dejado un poquito más Ellos se hubieran armado y nos hubieran matado Pero yo creo que lo que sí les faltó fue defensa física Un poquito O sea, el ítem que a Granger lo anula Es la coraza antigua O sea, ese ítem Lo deja prácticamente anulado Porque te protege contra daño de habilidad Y todo lo que tiene Granger son daños de habilidad Absolutamente todo Vamos a un par de básicos Aceitar más eso y le va a bajar su daño Y encima eso le pones un poquito más de vida Y ya está Le aguantas completamente ¿Ok? Así que nada, espero que les haya gustado el video Que les haya servido Y espero que les haya gustado el video